... ¿Por qué acepto el estar en esta alfombra roja, en esta proyección? Hombre, porque soy el protagonista de una de las películas, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a volver a ver en cine? ¿En cine? Es que mi cine es una vibración larga. Rafael, de tu película que se está estrenando, Mi Gran Noche, ¿qué nos puedes hablar? ¿Te haces satisfecho? Hace de faño. Ajá, hoy la película se guarda la cara. Se habla de una bioserie. No, no, no. No, no. Gracias.